Música Dicen que soy un hijo de puta Personas que realmente no me han conocido nunca Porque soy la mejor versión que les frustra Por eso siempre tengo hasta un ojo en la nuca Toma tu 30 monedas judas Yo soy peso pesado, no me hago el pluma Yo, soy innecesario Necesitas ayuda y te ayudo eres valiente No dudas, voy a intentar Serte sincero por mi madre Por mi padre y por mi abuelo Porque aunque seas mi rival También te quiero y en el rap El respeto es lo primero Dale, dale, dale Que esto no pare como ese Fede Que en cada una de las instrumentales Yo quiero desquiciarme, bailarme un tango esta noche Y acabar mañana por la tarde Yo quiero desfasarme, quiero reírme Quiero llorar, también hay momentos Pa' estar triste, soy una persona Que dicen que es invisible Porque soy transparente Pero imperceptible Wow, no puedes ni pillarme Yo siempre vengo dispuesto a una puta Royal Rumble ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie Pero nadie es nadie Por eso aquí se comparte Creo que me he expresado con claridad Porque yo creo en la amistad Fascinar con los lujos de la realidad Si piensas que tenéis poco Buscarse un poco más Da igual lo que pienses Vacía tu mente Las dudas vienen de repente Mis vampiros no se matan Con dos tiros en la frente Que se consecuece y dejarse la droga antes de los veinte Los raperos que la felen Yo fumando L's en el relente Me da la brisa, pero no tengo prisa Cabrón como camarón Me parto la camisa Hermano, girl, chunes en culas Raperos y raperas con el chándal del fulan También con el del Inter Y con el del Brighton Tío mierda todo el gaito Si no sabes hermano, me la quito Esperto en el hip hop y en hacer el colto Hermano, follador del guiris Tú lo sabes hermanito, miro por la miris Hermano, tu cubata es el guachirri Trae agua a tu chirri Muchos rappers haciendo una guirri Hermano, invítame una birri Tú lo sabes hermano Que yo estoy rapeando en el Corris Y fumando pachas con los chiorris Hermano, el talento de Harry Con la cámara a Cameron Norris Tú lo sabes hermano Parezco barri Hermano, cuantas veces reventes te corri Tiempo 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 Gracias.